¡Motagua campeón! Por otra parte, la directiva del Motagua sigue analizando la posible salida de Josué Villafranca, donde podría jugar en un equipo de España. También tenemos algo para ustedes, y es que este fin de semana vamos a jugar un partido amistoso contra el Honduras Progreso, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Este fue el resumen de Kimberly Brown en el resumen azul de la semana de Motagua.